Para ti Millal, Lion Revolution Tu padre y tu madre dicen que yo no merezco Ser el dueño de tu amor, de todos tus besos Pero lo que no saben es que yo te quiero Que por ti yo daría mi mundo entero Lucharía contra vientos y desfellos para darte a ti Más de mi sueño y cada vez que por tu casa ellos me ven Te prohíben que a la ventana tú te asomes Alejarme de tu ser, ellos solo quieren Y lo que no saben es que por ti yo me muero Me pierdo, no siento si no te tengo Porque luchan en contra de nuestro amor Dinero no compra sentimientos, no, no, no No te quieren conmigo, no Porque vengo del gueto yo Sin saber que tú eres mi sueño Mi amor, déjenos tranquilos, déjenos en paz Ella decidió por mí y no por los demás Yo no tengo dinero, solo tengo mil led de poemas Para entregarle a mi musa, a mi reina Es que no te quieren conmigo mi amor Quiero que seas por siempre a mi lado Sin importar lo que digan, claro que soy del barrio Y es que como no enfrentarme a tu padre Dime como no pelear con tu madre Como no pelear con el policeman Si me lo llaman cuando te voy a buscar Porque no entienden que tú me diste tu querer Que como yo me quieres y me piensas tanto mujer Diles que tú serás mi cómplice En mis trufos derrotas y te mueres Diles que te llevo en un pedestal Que tocar tu labio me hacen volar, alucinar Que te quiero, te pienso y te sueño Que no importa lo que diga la gente Que tú sabes que soy diferente al resto Y que moriré siendo tu dueño Que moriré siendo tu dueño Déjenos tranquilos, déjenos en paz Ella decidió por mí, no por los demás Yo no tengo dinero, solo tengo mil led de poemas Para entregarle a mi musa, a mi reina Déjenos tranquilos, déjenos en paz Ella decidió por mí, no por los demás 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 Ella decidió por mí, no por los demás